Llega la primavera y con ella los nuevos brotes en los árboles, las hojas nuevas y muchas aves comienzan a llegar también para hacer sus nidos en ellos. Es cuando llega también una ave amiga llamada Cucú. A ella le encanta jugar a las escondidas. Se esconde en las hojas y en los troncos de los árboles y para que la hallemos nos da pistas. ¿Cuáles son esas pistas? Son estas, mirá. Cuando se esconde en las ramas más altas Cucú canta muy agudo, mirá. Canta así. Cucú, 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 ¿a dónde estás? Yo escucho a tu cantar. Te escondes en las ramas y no te puedo encontrar. Cucú, cucú, cucú. Y cuando se esconde en la mitad del árbol, la canción suena así. Cucú, 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 ¿a dónde estás? Yo escucho a tu cantar. Te escondes en las ramas y no te puedo encontrar. Cucú, 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 cucú. Y cuando se esconde abajo de todo, la canción suena así. Escucha. Cucú, 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 ¿a dónde estás? Yo escucho a tu cantar. Te escondes en las ramas y no te puedo encontrar. Cucú, cucú, cucú. ¿Vos te animás a jugar con él y encontrarlo? Entonces vamos a pedirle que se esconda y lo buscamos. Bueno, vos lo buscas. Recordá que te va a dar pistas, que va a cantar muy agudo cuando esté arriba en la copa del árbol, va a cantar medio cuando esté en la mitad del árbol y va a cantar muy grave cuando esté bien abajo, cerquita del piso, cuando esté escondido por los troncos del árbol. ¿Empezamos? Escucha la primer pista que nos va a dar y decime dónde te parece que está. ¿Dónde te parece que se esconde? ¿Cómo sonó la melodía? ¿Sonó aguda, media o grave? Sí, sonó bien grave y cucú estaba escondido ahí abajo, mira. Vamos con la pista número 2, que se esconda. ¿Dónde te parece que se escondió ahora? ¿Cómo sonó la melodía? ¿Sonó grave, media o aguda? Sí, sonó bien aguda y cucú estaba escondido allá arriba. Vamos con la pista número 3, que se esconda. ¿Dónde te parece que se escondió ahora? Así es, no fue ni muy grave, ni muy agudo, fue medio, así que estaba escondido ahí en la mitad del árbol, mira. Muy bien. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Descubriste dónde estaba? Lo que aprendimos con cucú hoy es que en la música los sonidos tienen diferentes alturas. Se dice que es un sonido alto cuando suena agudo. Y se dice que es un sonido bajo cuando suena grave. Y bueno, también vimos sonidos medios, ¿no es cierto? Te mando un abrazo, espero que estés muy bien y nos vemos la próxima clase.